Hoy culminó esta semana temática del niño y el periodismo, los menores tuvieron la oportunidad, como les comento, de expresar opiniones sobre las necesidades que hay en este municipio. Cabe destacar que el evento organizado por el Club de Prensa Rosarito y el gobierno municipal se entregó un reconocimiento a la reportera de CNR Noticias, Canal 54, a nuestra compañera Marina Zavala, por su destacada labor periodística. Felicidades, Marina Zavala, como siempre, pues cada vez la vemos profesionalmente mucho mejor, las notas informativas que iniciaba hace algunos años hoy ha cambiado totalmente y creemos que Marina Zavala ha sido una de las mejores reporteras que hemos tenido. Felicidades y le voy a presentar esta crónica con Yolanda Caballero. Niños rosaritenses que aspiran a ser periodistas están convencidos que hace falta voluntad política para mejorar el municipio. Pues, deberíamos de promocionar un poco más la playa, pues para que haya más turismo y pues el del deporte. Turismo, visitar a los indígenas aquí, para mí, porque nadie los conoce, nadie. Falta interés en la comunidad y necesitamos más centros de atractivo aquí en Rosarito para que el turismo pueda venir y diga, wow, hay cosas nuevas aquí, no cosas ya de siempre. Necesitamos cosas nuevas, atractivas para el turismo. En el marco de la Semana del Niño Día del Periodismo, el Club de Prensa Pedro Arias Guzmán y el Ayuntamiento realizaron la clasura de este evento. El día de hoy el Club de Prensa de Rosarito, Pedro Arias Guzmán y el Gobierno Municipal realizaron el reconocimiento a las niñas y niños que participaron en la Semana del Periodismo en Rosarito, de diferentes escuelas, extraordinarios niños y niñas que hoy recibieron un reconocimiento por la labor que realizaron, por la actividad en materia de periodismo, en crónica, en información, en poesía, en diferentes áreas del periodismo que permitieron realizar una importante actividad que viene a reforzar los valores con los niños y viene a reforzar su participación y para el Gobierno Municipal en manera particular esto representa una extraordinaria actividad.